Joyas bien escondidas en Play Store Parte 3 Y hoy hablaremos del juego Gumbly Club Gumbly Club A simple vista, podrías pensar que es una copia a Stumbleguys Pero aunque tengan algunas similitudes, este juego brilla por sí mismo Primero les mostraré algunos de los diseños que este juego ofrece Como por ejemplo, diferentes personajes que podemos obtener O personajes simplemente pintados, como el mío Y luego están los accesorios, que por desgracia, aún no puedo obtener Aunque, al menos puedes usar colores combinados para tus skins, que la verdad no se ve nada mal Oye, pero eso se parece mucho, al Stumbleguys Te aseguro que solo es una similitud, además, creo que se puede notar, que no son para nada iguales, los personajes Además, lo más importante, es que el Gumbly Club, no trata de esquivar obstáculos, y llegar a la meta Lo que trata realmente son, las batallas en multijugador, de hasta 20 personas Y lo que les estoy mostrando ahora, son todas las armas que podremos encontrar, en el juego, y así poder llevarse la victoria Pero bueno, ahora veremos a lo que vinieron, les mostraré todas las modalidades, que aporta este juego Aquí están, todas las modalidades de este juego, el primero es Apuñetazo Limpio, el segundo es Rumbler Run, que es parecido al primero así que no hablaré tanto de ese El tercero es Más Fuerza, el cuarto es Cubo de Lodo, y la última se llama, Partida con Artilugios En resumen, los primeros 3 son batallas todos contra todos, y uno es en escuadrón, y el otro es un duro Empecemos con la primera, para que tengan una idea general del juego Aquí en Puñetazo Limpio, es una batalla sin reglas, bueno la única regla es, ganar a toda costa, y la manera de hacerlo, es tirar a la gente, fuera de la plataforma Y la mejor forma de hacerlo, es noquearlos y lanzarlos, y sabrás que los noqueaste, cuando las 3x, estén llenas O también, pueden lanzarlos con los artilugios, que se encuentran por todo el mapa Como por ejemplo, el artilugio que estoy utilizando, son globos de agua Sé que dije, que no hablaría mucho sobre, Gumbler Run, para no hacer largo el video Pero al momento de editar el video, decidí explicarles mejor de que trata esta modalidad Gumbler Run, es parecido a, puñetazo limpio, pero con la diferencia es de que aquí, no se trata de quien sobrevive en una sola ronda Si no, se trata de una partida clasificatoria, en la que si llevas el mayor puntaje, podrás ir a la siguiente ronda o ganar completamente la partida Y no se preocupen si se caen al vacío, ya que aquí, no puedes morir por knockout Solo concentrense en acumular puntos, antes de que el tiempo se acabe Más fuerza, es una modalidad que tiene exactamente la misma finalidad de, a puñetazo limpio Pero con la única diferencia que aquí, puedes aumentar tu fuerza con, cajas de jugo que están por todo el mapa Y mientras más cajas de jugo tengas, será más potente tu ataque Cubo de lodo, es una modalidad, donde se dividen dos equipos de 10 jugadores Y el primer equipo que logre eliminar al otro, serán los ganadores Y para hacerlo tienes que saber que las reglas son, que para eliminar a un integrante del equipo rival, tienes que tirarlo al vacío dos veces Ya que si lo tiras una vez, podrá revivir después de descongelarse Así que, traten de ser rápidos para ganar, y que sus rivales, no cobren venganza Una cosa importante que olvide decirles, es que esta última modalidad, de la que les voy a hablar Es en realidad un evento, o sea, esta modalidad puede cambiar, por diferentes momentos Ya que el día que grabé esta modalidad, era así, pero después de volver a jugar, ya la habían cambiado, a esta de aquí Así que les hablaré un poco de este evento limitado Y su nombre es, partida con artilugios, una modalidad de duos Y también, como el nombre lo dice, esta te da al empezar la partida, un artilugio, con la que puedes derivar a los enemigos Y la ventaja aquí, es que tu artilugio evoluciona y tus puntos aumentan dependiendo de los rivales que hayas derrotado, junto a tu compañero Bueno chicos, esas son algunas cositas que pude explicarles del juego Probablemente después de este video, el juego seguirá sacando actualizaciones A lo mejor trayendo nuevas modalidades, pero al menos ya conocen esta joya escondida Pero en fin, espero que el video les haya gustado Que Dios los bendiga, tomen mucha agua, y aquí se despide su servidor, Mau ¡Gracias!